Hola que tal muchachos buenas tardes buenos días o buenas noches me encuentro trabajando por aquí en unos musdans es 2007 4.0 tenemos un blanco 2007 tenemos un azul 2007 pues más que nada este video está para que tengan cuidado y sepan con quien meten su carro o a quien llaman para que venga a meterle mano tanto como eléctricamente esto es un problema eléctrico que tiene o que yo vine a solucionar supuestamente mandaron traer un eléctrico porque tenía problemas con los cables eléctrico se llevó absolutamente todo el cableado todo el arnés no dejó ni un solo cable más que los de la batería pero vean no hay cables para los inyectores no hay nada de esto no hay nada no hay nada no hay nada de ningún cable hasta un cable dos conexiones de la computadora se fueron una conexión de la de aquí abajo una conexión de la caja de fusibles también se fue déjenme sacarla aquí llevaba una conexión se quedó sin conexión no volvieron a saber más del eléctrico y se llevó cableado y dinero las dos cosas se se peló como quien dice ahora el cliente me llamó a mí yo vengo de unos 40 minutos más o menos déjenme mirar déjenme mirar déjenme un segundo que alguien me está llamando pues bueno muchachos como les iba diciendo lo dejaron sin billetes sin cableado sin nada y llamaron a la policía la policía absolutamente no hace nada aquí sabemos que no hay nada que se pueda hacer desde allá abajo arrancaron el cableado no hay no hay cableado para el sensor el cramp shaft sensor allá está otro que es para la el del power steering por allá debajo todo el cableado pero les tengo una noticia el cliente ya agarró un arnés que supuestamente yo lo venía a poner aquí lo tenemos aquí tenemos todo el arnés todo el cableado yo no soy eléctrico pero este jalecito para mí es pan comido entonces pero tenemos un problema resulta que éste lo trajeron de un 2000 de un 2007 pero no coinciden en las conexiones y en cuál conexión no coincide puede hacer que a ti no te salga este tipo de trabajos verdad pero yo te quiero mostrar esto para que te pongas atención y veas qué rollo esta conexión viene siendo esta conexión de aquí se debería de conectar aquí más sin embargo no la podemos conectar ahí esto es todo el detalle para esto ahora les voy a mostrar el 2000 el otro 2007 este seis cilindros el otro es ocho cilindros y estábamos hablando de esta conexión y este es el arnés vean aquí corre el arnés por ahí estamos hablando de todo este aquí está el cableado ven debería de traer esta conexión y no la cuadrada y esta conexión pues si se conecta con esta entonces mucho ojo con eso que no coincide esta sola conexión y si tuviera la viejita pues yo la trozo de aquí y la he ido entonces muchachos fíjense bien con quién dejan su carro a quién le llaman para la mecánica esto es un problema eléctrico no sé en realidad cuál fue el motivo desde un principio que dicen que el eléctrico se llevó sus los cables para la casa y además se llevó la llave también para cabala de amolar se llevó la llave del carro entonces tarde o temprano ya si echamos a volar este carro el este cuate que mandaron traer puede venir por este carrito y llevárselo verdad entonces aquí recomendable cambiar todo la llave todo el switch también cambiar el switch de la llave para que cualquier la llave original que él tenga viene y no lo pueden prender entonces muchachos de nuevo una fuerte recomendación ahí pongan mucha atención damas y caballeros ahora vamos con el blanco que es lo que está pasando con el palomo aquí tenemos el palomo en breve les digo este carro dicen que se anda calentando ya metieron tres abanicos el último mecánico que vino les dijo que este que este abanico estaba quemado y que estaba quemada la resistencia más sin embargo yo les quiero mostrar algo este está en perfectas condiciones el día de ayer le acaban de meter otro 9 citó lo tiene 9 citó ya lo text y está nuevo está perfecto pero resulta que éste está perfecto también y ahorita les voy a hacer el test con mi batería desde aquí desde aquí le voy a pasar le voy a pasar yo corriente para que ustedes vean vamos a ver ya perdí los cables hitos pero ya vuelvo a hacer la operación con estos cables hitos le vamos a pasar corriente denme en un segundo en lo que me conecto es más así como quien dice como que en vivo y en directo ahí está uno y aquí está el otro tranquilo no te unas ahí ahí está le vamos a poner corriente para que chequen eso aquí hay tres cables digo tres conexiones ahí está vamos a hacerlo hacia las de arriba entonces agarramos nuestros cables sin unirlos vean ahí están los dos cable citos más unidos más separados ahora aquí los vamos a poner ahí chequense esto vieron eso este abanico no está quemado pero el mecánico le dijo que la resistencia estaba quemada y la resistencia donde está aquí está atrás aquí tenemos la resistencia pero en realidad este dice que no lleva ni tres semanas que lo pusieron ahora aquí el detalle para mí que aquel también prende nada más que ellos dicen que prende y se apaga ahí es una zona una cuestión a mucha muchas de las veces del sensor de temperatura o el termostato lo más común es el termostato hay que cambiar el termostato a ciertos grados hay hay termostatos que son empiezan desde 80 hasta 180 o 190 120 160 dependiendo que tan rápido tú quieras que abra verdad entonces voy a cambiar el termostato que eso es lo que yo voy a hacer nada más en este carro y en aquel vamos a esperar que abra que habrá digo vamos a esperar conseguir otro arnés así que muchachos cordial saludo a todos seguimos cambiando nos vemos en el siguiente vídeo ford mustang 2007 los dos son 4011 este es 4.6 ya que el 4.0 así que regresamos cambio fuera seguimos avanzando